Hoy te vas cholita, me dejas en la alma herida ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Y para ti está sonando? ¡Física! Con Juan, Elvis Gustavo ¡Ay, ay, ay! Me dices que no me quieres, tidita Eso lastima mi corazón No sé qué es lo que quieres, cholita Sabiendo que muero por tu amor ¿Qué será? ¿Qué será? En mi vida no sé qué será Al final todo pasará Y mi vida continuará ¿Qué será? ¿Qué será? En mi vida no sé qué será Al final todo pasará Y mi vida continuará Me dices que hoy te vas, tidita Eso destroza mi corazón Sé que yo me enamoré, cholita Pero sé que olvidaré tu amor ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida no sé qué será Al final todo pasará Y mi vida continuará Y mi vida continuará ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida no sé qué será Al final todo pasará Y mi vida no sé qué será Y mi vida no sé qué será Me dices que no me quieres, tidita Eso lastima mi corazón No sé qué es lo que quieres, cholita Sabiendo que muero por tu amor ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida no sé qué será Al final todo pasará Al final todo pasará Y mi vida continuará Y mi vida continuará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida no sé qué será Al final todo pasará Y mi vida continuará Me dices que hoy te vas, tidita Eso destroza mi corazón Sé que yo me enamoré, cholita Pero sé que olvidaré tu amor ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida no sé qué será Al final todo pasará Y mi vida continuará ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida no sé qué será Al final todo pasará Y mi vida continuará Porque sin ti, mi vida ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida no sé qué será Al final todo pasará Y mi vida continuará ¿Qué será? ¿Qué será? De mi vida no sé qué será Al final todo pasará Y mi vida continuará ¡Gracias!